¿Sonrían? Tres meses. Cuando te distraigas voy a estar de vuelta. Me podría mandarle una carta a la madre, aunque sea. ¿Por qué no la escriben ustedes? ¿Señora? Querida familia. ¡Nora! Sé que mamá tiene razón. Hice mal, pero era la única forma de decidirme rápido. Si supieran cuánto me costó tomar la decisión. ¿Qué es todo esto? La vida de Pablo en Francia. Por suerte todo está saliendo muy bien. ¿Y la estampilla? Yo creo que cuando vuelva va a querer apurar el casamiento. Se sabe que entró en Francia, pero nada más. ¿Y qué vamos a hacer? Quería comentarle que el negocio anda con algunos problemas. Su padre era un hombre inteligente. Yo creo que usted seguiría su consejo. Pablo no puede estar vivo. ¿Y ya te olvidaste de Pablo? ¿Vos sabés que te buscaste a otro? No, no, no. ¿Vos sabés que me guste? ¡Gracias! Yo creo que el mundo te什麼ía. Uno aprende a valorar más las cosas cuando las tiene lejos Yo extraño mi cama, las comidas de la tía, los chistes del tío Lo más lindo de los viajes es la vuelta Ojalá pronto podamos estar todos juntos